¡Buenos días a todo el mundo! Y buenos post-its Aquí estamos de nuevo en el Let's Play de la habitación de los post-its con la compañía en este amable de Gabriel Goti Y yo soy el Fangoth el dueño del canal y el que lleva el mando en este juego Y aquí estamos como prometimos, empezamos la partida aquí y si se me permite, voy a irme ¿Qué es la habitación? No se ve muy bien en la cámara, pero me está mirando con los ojos muy abiertos ¿Pero por qué quieres irte? Porque hay que mirar más cosas ¿Puede que haya una segunda habitación de los post-its en el juego? ¿Pero para qué necesitamos una segunda habitación de los post-its si tenemos una primera habitación de los post-its? No sé ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué le haces esto a los tobillitos de turritas? ¿Qué la revientas? Es que pobre chiquilla no usas una escalera ni queriendo No He aprovechado esta semanita para patearme un poco el mapa y buscar cosas que nos hubiéramos dejado y hacer un itinerario para mirarlas lo más rápido posible Vale Y vamos a empezar por esta puerta que lleva aquí que la podemos abrir desde como el capítulo 3 Vale, espera tengo mi lista y tengo que empezar a tachar cosas Sí, esta la tienes apuntada Vale Tengo aquí los papelitos Sí, pone cartas abandonadas 0-2 Sí O pone, sí, sí Te tengo apuntado también cuáles sabes ya en la lista Vale No, no empieces No entiendes No, entiendes Que es para mirar mejor Ya, ya, ya Mira un post-it Caperoncita ¿Sabes a qué me recuerda? ¿El qué? ¿El post-it? A ver también de los post-its Aviones falsos Maravilloso Estimado New York Tribune Los aviones no son reales He descubierto cómo lo hacen Las ventanas son pantallas de televisión El aparato se mueve sobre unos raíles enormes como una montaña rusa que atraviesa túnes subterráneas por toda la Tierra Los aeropuertos son más bien estaciones de tren Hacen esto porque el cielo está lleno de monstruos y no quieren que lo sepamos Los aviones que vemos en el cielo son los monstruos El gobierno hizo que los trenes subterráneos se parecieran a los monstruos para poder mentirnos mejor No me respondan No me respondan No me respondan Yo ya entiendo Entiendo que tal como está está perfecta esta comunicación No es necesario añadir nada más Gracias Bueno, yo creo que estos acababan de ver el show de Truman y dijeron ¡Ey! A mí como forma de acabar un mail no me respondan me parece maravillosa Ojalá pudiera poner yo eso muchas veces en correos del trabajo No me respondan Da igual Sí Bueno Listo Siguiente paso Parapsicología Parapsicología Que no le gustaba nada a Lewis Que a Lewis solo le gustaba la parakinesiología Eso da Andar siempre se puede vincular a un botón en el menú de opciones de controles para que Turritas no pare de andar para que esté ahí andando como si fuera esto ¿Cómo era la novela esta de Stephen King? La Torre Negra Esta La Larga Marcha Menos mal porque creo que solo conozco dos novelas de Stephen King y una es La Torre Negra y otra es It y es prácticamente posible no conocerlo Claro bueno A ver vale lo primero bueno primero seguramente nos va a nos no para la psicología el cerebro en lonchas primero lo más probable es que nos tengamos que pegar con gente sabes que puedes mandar a la efectivamente sabes que puedes reventar el cerebro en lonchas y que alto es con ti sí perdón voy a bajar normalmente lo bajamos ay no demasiado a los controles abre mira ahí la concentración de Giggs en plan de hola soy una bola hola claro intentan sacarte de cobertura con granadas sí ¿dónde está? ¿what? pues claro que sí campeón ah vas a poner el Zelda mientras tienes la bomba sujetas las manitas no te explotan yo he comprobado que guay ya no os traes ya no os traes mierda me quería matar a ese ¿y por qué a ese no? ¿por qué? un señor un señor un señor talla XXL que si no hay mato para hacer esto que bien pensado hay dos hay dos no os traes no dos señores no entiendo que podría llevar a mi cosa se lo puedo poseir a dos no os traes eso dijo ella vale ostras me la ha esquivado que campeón que crack hay uno que estaba escondido detrás de un mira ahora somos pero hasta hace tres segundos estaba escondido detrás de una especie de carrito y ha salido corriendo cuando ha creído que no lo veía no es muy claro que ha pasado ahí pero es sobrevivido creo que te ha reventado una granada en los pies y te has curado ¿cómo has hecho eso? porque le he matado al mismo tiempo le he matado al mismo tiempo y ha caído un montón debido al sueldo eso es un tomasentadín sí que lo es también puedo poseerlo ¿a los tomasentadines? sí pero pago no no el tomasentadín no quiere el tomasentadín no quiere no quiere ha visto lo que le has hecho a sus amigos ahora es mi amigo qué guay ahora llevas un tomasentadín entonces si miras para atrás lo verás flotando alegremente sí, mírale, ahí va está yendo a matar gente qué majo ah, mira creo que he reventado el misil al mismo aire no, mola eso por un momento pensaba que era un Hulk pero no solo es un señor un poco de cebolla que guay estos señores son los peores tomas ayúdame tomasentadín un poco de fafé faena creo que se ha muerto pues no es excusa muévete granada y más granada y luego otra granada bueno ahora sí este ya está ay, qué día más tonto hemos dejado esto bonito ya vendrá luego a ti a limpiarlo a ti un ascenso le podrían dar ya sí vale, lo primero lo primero a ver si llego ajá ahí llego qué guay tu rita sabe usar escaleras le cuesta no es fácil no, no, no bueno hay que valorarle que sepa esto lo podríamos haber visto desde aquí pero qué va no nos fijamos para nada claro oye, por cierto Tomasín que te den que te den fuerte y sin ganas vale aquí había un texto así que lo vamos a leer bien ¿dónde? ah, vale que lo has cogido ya tú sí, lo coge en su momento o sea, listo antes de usar dispositivos de grabación asegúrese de que cumplen las siguientes medidas de seguridad compruebe que el voluntario está firmemente sujeto a la silla compruebe que se ha colocado la capucha sobre la cabeza del voluntario esto evitará que el voluntario reciba estímulos visuales durante el proceso de grabación lo que puede reducir la calidad del material capturado también evita que los técnicos de grabación vean la cara del voluntario que sufren los espalos musculares durante la grabación que pueden resultar desagradable y evita que se te enganche el casco en el pelo que como comentamos en ediciones anteriores tiene que ser incomodísimo sí compruebe que el voluntario está cómodo no le diga lo de los espasmos active el dispositivo de grabación cuando la grabación esté completa compruebe la capacidad cognitiva del voluntario con el cuestionario estándar recordatorio no se alarme si la duración de la grabación supera el periodo voluntario de inconsciencia la dilatación astral es un problema recurrente si se suplica un problema durante el proceso informe su supervisión si el voluntario la capacidad cognitiva la tiene mal hay un horno abajo que se puede encargar del tema el horno tiene hambre sí también teníamos presentación de darling que teníamos que verla entera ¡ah! es verdad que estaba en cafuncillos posible la resonancia es todo vibración frecuencias y ondas campos que no sabéis que existen física hay esa gafita estos campos complejos alteran la realidad que entra en contacto con ellos Edron se comunica conmigo no sabe no sabe no sabe ese nudo de la corbata ¿quiere avisarme de algo inminente? analizo los datos con todas las técnicas que sé al exponerme a él tengo visiones y casi me supera es más de datos me protege es bueno ¡eh! se dice de Tulu y pronto nos veremos expuestos a una resonancia distinta hostil viral y muy invasiva se llama COVID-19 que nos avisaron y no nos hicimos caso y aquí aquí es donde entra en juego mi amplificador Edron ¿cómo lo habrá? guarda la protección que nos manda Edron y nos puede salvar la vida ¿Edron era algo que sabíamos? básicamente nos dijeron que esto eran amplificadores de resonancia Edronica pero claro yo en mi cabeza archivé Edron y Edronica como amplificaciones de resonancia cuántico como el acelerador de Edron sí el colisionador de Pongor pero parece que Edron es una persona un ser parece que Edron es alguien que puede ser que sea tipo Polaris o tipo El Consejo o tipo El Consejo ¿y objetos de poder? yo no sé cuando aparecen a ver ¿y Sabro Trench? no los objetos de poder son portadores 665 hacemos muy bien por el otro la bendición tenemos las riendas la ley hay problemas con los conceptos hiperreales se pierden secretos e instrucciones ignora este mensaje lo haríamos si fuera de Trench me ha gustado mucho porque este mensaje era de el Consejo diciendo a veces lo liamos un poco con las cositas porque si no si no como que perdemos el control sobre las cositas y no nos gusta perder el control sobre las cositas no me respondan no me respondan pero tenemos el laboratorio extrasensorial que no llegamos a entrar no llegamos a entrar en laboratorio extrasensorial no porque la misión nos decía que fuéramos para allá y pasamos para el tema tiene sentido que hay en esa vidriera llena de luz y color esta una piscina normal vale de seguridad supongo grande o pequeña bueno pequeña porque el tamaño no lo es todo en esta vida tampoco ahí hay algo propósito de los tanques sensoriales aquí darling bueno no vamos a entrarnos de nada algunos de vosotros os preguntabais por qué instalé esos tanques de privación sensorial he pensado que os lo puedo explicar por ejemplo puede que hayáis oído hablar del doctor Yoshimi Tokui el creador de las populares cintas de experiencias guiadas de visualización sí vale al parecer sus cintas van más allá de las cualidades meditativas típicas de estas cosas y causan alucinaciones visuales en algunos oyentes según los informes hemos traído estos tanques para probar las cintas del doctor Tokui y nosotros mismos además el personal podrá usarlos para liberar estrés más adelante creo que a todos nos vendría bien un tiempo en un espacio oscuro y se va a dar a los parece si tenéis más preguntas no dudéis en pasaros por mi oficina ya sabéis dónde está estará oscura fanísimo fanísimo darling mirando Instagram sabes en plan de le sale un anuncio de Instagram de las cintas del doctor Tokui y darling en plan de no 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 esto es muy importante tenemos que comprar un tanque extrasensorial y meter a la gente ahí dentro mirando lo del para liberar estrés a mí no me estresa para nada estar en un tanque extrasensorial ¿qué dices? súper relajado voy a estar en un tanque extrasensorial de privación sensorial súper fan de señor darling a mí no las tarjetas esas de la telepatía no recuerdo que eran de la telepatía la usan siempre en las pelis y los videojuegos una persona en cada habitación y una levanta la tarjeta y la otra tiene que decir qué es lo que está viendo lo vi en los cazazantanos por primera vez y a partir de entonces lo he visto en todas partes mola no hay nada nada bueno esto igual son mensajes o algo por el estilo vale hay algo ahí ah porque aquí están haciendo test y están probando ah igual que ven en cada en cada tanque este es el que ve y este es el que apunta ah pues oye pues este no la estrella y el cuadrado lo tuvieron al revés ay pobrecito su telepatía solo era un 80% correcto investigación del doctor el doctor Tokui el doctor Yoshihime Tokui un ciudadano japonés residente en Tokio ha producido una serie de grabaciones de audio para una experiencia guiada de visualización que ha ganado una popularidad considerable por todo el mundo gracias a Instagram dada su fama curiosamente repentina y varios informes de piiip vividos al usar sus cintas el personal del sector de investigación ha recibido una solicitud de la investigación al doctor Tokui porque lo de la fama repentina no es algo que ocurra en internet ¿qué dices? no hemos encontrado incidentes anteriores relacionados con acontecimientos alterados ni pruebas que los relacionen con organizaciones alteradas sin embargo los agentes que acudieron al evento de firmas confirmaron todo al oír hablar al doctor Tokui recomendamos al equipo de investigación que obtenga una grabación de audio de la voz del doctor Tokui y realice todos los análisis pertinentes según los resultados el personal del sector de investigación determinará los pasos a seguir a este respecto así como su elegibilidad para el programa candidato principal o sea director y una cosa no sé si te has fijado pero quien había escrito ese este es que yo siempre lo miro por si acaso es darling para saber si lo tengo que entender o no era Kim Moon que es un tipo de T ¿te acuerdas? que había una persona que se llamaba Kim Moon que era un tipo de T más de 8% recuerdo que lo mencionaste porque resulta esto es muy importante que un montón de gente que está escribiendo estos documentos y tal es gente que luego nos vamos encontrando véase Lewis que le había traído cerveza no creo que cerveza igual era whisky a Darling y Polansky sí que era Polansky el que hizo la grabación del circuito y luego es el que matamos como primer voz o sea que estamos cargándonos a toda la gente que les estamos leyendo los informes sí mira los tanques a ver si hay algo para subirse qué bonicos qué apropiados muy resistentes ¿hay algún tanque que esté lleno? no, no todo lleno en qué sentido o sea que no tenga la lucecita verde encendida no el primer destacable quizá en el futuro se abra o algo por el estilo quizá no hay nada para interactuar así que vale hecho ¿dónde vamos? división de rituales hay más que teleportarnos bien división de rituales ¿no? estaba Lewis haciendo cabra sí y también nos dejamos alguna cosita por ahí aparte no pude hacer con cargarnos el cerebro te referías a hacer esto no básicamente aunque la inmersión del GIS es la amenaza más inminente no es el único peligro de la casa inmemorial si a la casa inmemorial tenía abundancia de algo era de peligros la casa inmemorial tenía un suministro de peligros que ya quisiera aquí Amazon ser así de eficiente repartiendo pues por ahora no hemos encontrado ningún otro peligro que no sean cosas existentes bueno y el Moho ah bueno sí pero yo es que claro el Moho lo consideraba colegal así y los objetos de poder que cogen y se comen el cerebro de la gente ah bueno claro como eso no es un riesgo para mí hay alguien más mira que no haya tomasines pero no está roja la luz es por la música mira un Tomasentadín claro tenía que ser mírale pues ahí va chank adiós y la música se va y la música se va y la música se va laboratorio de sincronía ah pero entramos en el laboratorio de sincronía y no encontramos nada sí pero hay una cosa que no nos fijamos ah vale eso bien puede ser en este camino que nos lleva que nos lleva a una puerta de nivel 6 que Polaris de reactiva ¿y por qué Polaris quiere que entremos en la puerta de nivel 6 que no podemos entrar? no lo sé pero Polaris en principio nos quiere ayudar a encontrar Dailan a ver laboratorio de sincronía está en la habitación de Dailan un poco más atrás es que igual Dailan está aquí espera un momento esto es investigación eh división de rituales laboratorio de sincronía vale qué fuerte nivel 6 sí es que vi esto por tener 6 vale y me fui y de repente fue como espera el super late game estoy viendo la espiral porque porque de repente está la espiral reaccionada eso no es lo que tenemos que hacer ahora eso no necesitas nivel 4 para llegar al final del juego ahí ahí le hacen de los puestos ah jajaja vale por cierto pude llegar a esta parte con plantas no hay nada ah vaya por Dios puedo ir si quieres no está bien puedo sobre ir subí con el ascensor hasta el despacho de rituales salí por la ventana y me tiré y hice esto y me pasé por ahí arriba pero no había nada lo cual me parece mal ya ya que te dejan llegar tendrían que ponerte alguna cosita para recompensar este lavabo ah pues bueno pues un váter no hay de mujeres ese era el verdadero terror estoy mirando en plan pero donde estás de mujeres no hay ningún lavabo mira que la de que susto pensaba que era que alguien se había enfadado pues está sentado en el váter en el de hombres bueno que si entras en el váter que le sale de ahí si pues estoy mirando lo nomás sería que estuviera al otro lado pero no no hay en toda la visión un lavabo para mujeres y luego está este shelter o sea ahí si que entramos no no entramos así hay otro shelter ahí dentro pero como empezamos a ver tiros y demás nos subimos directamente ah claro si es verdad y bueno pues no hay nada si hay una impresora ah bueno no había visto toma si pensabas que si pero no espera un momento al otro lado de la puerta no había nada sí es el botón de abrir ah vale sí vale siguiente me equivoco hay que correr hasta aquí llegan los balcones para que no me ataquen las cámaras siguen siendo sospechosas sí sí porque yo creía que era Marshall espiando pero no no todo lo rojo es el gis y si no es rojo ah muy bien muy bien muy bien muy bien sí 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 skills skills fuertecitas hombre sí 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 bueno ese balcón no está si me tira viejo y llega muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien no no sí 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 este es el capítulo en que él hace el parkour en mi nombre pero solo hombre que toma así que nos la habías escondido te creías que no íbamos a hacer parkour para romperte la impresora no uy el moho yep se está derramando pero no te hace daño no este no está quemado desactivado no lo parece no lo parece no está igual que en el piso de abajo al menos ya es que me ha acercado y no ha reaccionado ah vale es un botón de hecho creo wow Montimede ah el caldos con froncillos de Darling que decía que decía en mantenimiento que se estaba quitando la ropa ah ya está solo hay un área de gran escala esto era lo que le decía el chaval de mantenimiento la decisión ha sido fácil está list protegiendo lo más importante de lo que llega estaré allí dentro encerrado wow está en algún sitio listo para la cuenta atrás del mayor Tom empieza a grabar hoy día se nos ha perdido a Darling bueno nunca lo habíamos encontrado tampoco seré Bowman cuando entró en el monolito dispuesto a ver y a entender se está entregando al Gis voluntariamente o al consejo se está entregando al consejo no me acuerdo si los de 2009 en el espacio había uno que se llamaba Bowman pero del monolito es bastante creo que esta cinta la había grabado sobre una de sus cintas de área de gran escala sí básicamente sí está grabada sobre otra cinta y Trench esto lo había visto sí porque básicamente sí esto es lo que Trench lo había visto porque vimos un trozo de Trench viendo esta cinta o sea que Darling está Cucu Paloma sí y lo del monolito a mí me da la impresión que es en plan me he aceptado la pirámide me he metido en la pirámide pero porque monolito la pirámide se me parece pues también nos están diciendo que el guard es muy buena persona no es o se ha entregado Gis y lo de que es Edron me llama me da visiones Edron es bueno a mí me suena a todas las partidas de Tulu cuando empiezas a hablar con los de para arriba y te vuelves cultista correcto pero también es verdad que los los ARE están protegiendo a gente sí sí Darling ¿desacuerdas sobre Anderhill? tú has leído bien estimado doctor Darling siento que debo informarles sobre la documentación altamente cuestionable que puedo ver en el escritorio de Anderhill es evidente que no comprende lo que es el MOHO afirma que hay microorganismos responsables de la construcción del MOHO ridículo su NONGO de crecimiento rápido como el Cuzu está inventando complejidad para justificar sus absurdas solicitadas de presupuesto hablando de lo cual resulta interesante que una vieja amiga suya vea su presupuesto aprobado sin la más mínima pregunta me pregunto si el comité de negligencia operativa compartiría mi opinión un saludo un gilipollas Lewis este es el de paraquinotologetotururu efectivamente el de paraquinototururu que básicamente lo que hace es va y le lleva maltas a Dr. Darling y cuando no le sube el presupuesto dice pues ahora me voy a quejar de que a ella sí que se lo ha subido oye muy bien descubierto esto hemos aprendido muchas cosas ha estado muy bien aquí aquí estaban investigando el MOHO claro sí y así les va y así les va se les cayó la botella al suelo o algo esto pasa por investigar el MOHO cariños míos es que igual no lo tendréis que haber investigado no me duele no uy esto seguro pero pero ¿qué hace? es que no no termino de entender claramente es el MOHO pero ¿qué lo activas? es el MOHO con gis hay cosas hay cosas y está la persona hablando en castellano que de vez en cuando dice yo otra y otra y otra más ya está ya está conseguiremos algo que nos haga si corro puedo subir por la escalera bueno bueno si te apetece intentarlo logro oculto encontrado ¿es lo he tenido un punto de habilidad? ha valido la pena no ocurre que es mala idea ¿puedes sprintar con el escudo puesto? ya probamos lo del escudo y me dolía igual el escudo el escudo protege de balas no del gis o sea no del MOHO vale pero he subido hasta arriba y salvo que esto tenga efectos sobre tiempo es la habitación o sea es el aire no he contado con esto yo me tenía que tirar bueno perdón ah claro tengo un punto en la vea está bien ahora vale la dos 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 es rojo porque es donde estamos sí vale me voy a meter la portada ahí tendría que haber usado el ¿cómo? no normalmente lo rojo es el flip que es raro que marquen con rojo el sitio donde está era suerte y probabilidades así que sabes yo contaba tirarme del balcón pero está muy bien has descubierto un montón de cosas súper chulas estoy muy orgullosa estás haciendo muy bien el let's play youtube decidle que está haciendo muy bien el let's play que me da igual igual me ha dado pena qué madre no quiero pelarme con ellos ahora ah vale joder ¿qué era eso? no sé creo que era un tema es un tema sin normal ni siquiera es un tema sentadito A ver, esto me persigue más. Ahí. ¡Joder! ¡Uy, Dios! No, no, eso sí que son tomas en ta... Dos tomas en ta... ¡HOLO! ¿Cuántas tomar? Dale, la muerte. Bueno, igual debería haberme enfrentado ellos. Bueno, como para el futuro... Correr no... Claro, yo contaba que serían soldados de los de a pie. Que a esos les cuesta perseguirme. Correr no ocupa lugar. Bueno, al menos esta vez iré directamente al punto de control que me interesa. Al morir, revivirás en el punto de control más reciente que hayas visitado. No esperaba morir en el barco. La verdad es que investigación central es donde se reúnen todos para hacer fiestas, creo yo. Es que sí que es de investigación central, es el macro departamento. Y qué susto. Había una pobre señora flotando en mitad de la sala. Y por la perspectiva parecía que estaba paseando por el suelo. Y me he cagado fuertísimo de que hubiera una señora normal, vestida normal, paseando normal... Por mitad de la oficina. Y yo en plan de... ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Vale, esto... Aquí no llegamos a entrar. Espera, el arco antimentales, que va a pitar fuertísimo. Aquí no llegamos a entrar. Y no creo que nos dejen pasar porque está censurado, pero al menos el pasillo quizá podamos verlo. Vale, venimos. Laberinto en cambio constante. Atravesar. Investigación dimensional. Toda medida de seguridad. Esto probablemente no sabrá en vídeo, no sé si vas a querer verlo. No sabrá en vídeo. Pues ya tarde, ya está, ya estamos perdidos. Pues si nos deja pasar. ¡Bueno! ¡Pues tío! ¿Qué es que se saca? ¡Qué guay! Esto no ha entrado a mis planes. ¿Qué es esto? ¡Es muy guay! Estaba convencido que no nos dejarían. Laberinto del Cenicero. Escúchame, laberinto. Sí, no sé hasta qué punto es buena idea hacer lo que estamos haciendo, pero bueno. Lo estás haciendo tú, yo no te lo digo. Mira un poco para atrás. No, pues te dejan. No hay nada. Pensaba que se habría cerrado, pero no se ha cerrado. Estaba convencido que esto estaba cerrado. Espera un momento, espera, para un momento ahí. Vuelve a mirar hacia la entrada. ¿Qué entrada? Amigo, ya decía yo, digo, esto, si es un laberinto. Pues los cuadros son la habitación esta. Mmm... Mola. No veo ninguna diferencia. Mola. Vale, hemos visto la transformación. Tengo que correr hasta... A ver, si corra antes de que se cierre. No. Ah, se ha cerrado por donde venía. Ah, es nuevo. ¡Ajá! ¡Impresora! Qué guapísimo, tío. Y ahí falta un cacho de papel pintado. Pues espera, que... Espera, espera, espera. Mil... Cinco. No creo que tengamos que estar aquí. Bueno. De momento está siendo menos agresivo que un paseo por investigación. Es verdad. Oye, ese cuadro es totófío. No sé si al laberinto le gustara que le hayas empujado aquí. Yo... Yo volvería. Sí, ¿no? Nos vamos. Sí, nos deja. Te supongo que en algún momento nos darán pistas o algo de cómo funciona esto. Qué guay. Sí, que haya cosas de nivel 5 me... Me gusta muchísimo. Es súper bonito, súper guay. Es en plan de... Estamos pasando por un pasillo lleno de puertas de piedra y de pronto... ¿Estás en un pasillo de hotel? Está todo súper guay. No, velocidad de disparo. ¡Absoluto! Madre mía. Nivel de búlula. Ooooooooh. Chon, 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 chon. No sé. Este de aquí me mata seguro, así que... No, no, sugeriría. No hay más caminos. Sí. ¿Y a esa dirección? Cortafuegos. Igual está lo de mantenimiento. Escúchame. Se llama cortafuegos, así que ¿dónde estás? O sea, que es un... O sea, esto no es la realidad. Esto es la realidad. Yo sospecho que está puesto para que el laberinto no se extienda hacia el resto de la sala. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cuidado! Bueno, has hecho bien en parado. Sí. Eh... Vale, es... Todo igual... Estás persiguiendo todo. Tengo que ir hacia abajo. Bueno, al menos no soy una señora normal vestida normal paseando normal, que eso sí que sería terrorífico. A ver, ¿dónde estás? Ahí. Mira hacia el techo por si acaso. No. No, pues ya te haría atacado. Sí. Me ha ido pegando una patada. Pero que le se siguen pegando. No es verdad. ¡Peguidme, chicos! por el momento pensaba que le iba a seguir pegando pero no le pegues que ahora es tu amigo hubiéramos llegado a los pies de las secuellas no me acordaba bueno este es el de lo habíamos visto pero esta puerta no ah claro porque bajaba y nos dio un poco cosita a pensar que nos estábamos desviando tiene sentido ah por un momento pensaba que la traducción de los post me iba a ilusionar el pobre Tomasín ahí pensando quizá en algún momento me dejan una impresora sin joder y es como no demasiado texto en inglés como para ver cuestionario de la canción experiencia auditiva 84.c potatos of the fall my dark is quiet responda a las preguntas en los dos minutos siguientes a la escucha ¿ha despertado a la canción algún recuerdo particular? si es así descríbalo ¿ha sentido emociones fuertes en algún momento? si es así ¿qué emoción es? ¿ha aparecido en su mente una imagen nítida de un arma durante la canción? no por sugestionarle pero ha aparecido si es así descríbala describa detalladamente lo que le rodea tal y como lo ve y el arma esa en concreto ¿ha escuchado alguna vez el murmullo de unas voces cuando no había nadie cerca? si es así ¿qué decía? ¿las oye ahora? elija una opción de cada una de las siguientes parejas 1 o 2 A o B día o noche manzana o naranja consumirse o desvanecerse uno de estos no es como los demás desvanecerse ¿cuál es la sala para escuchar la canción? ¿cuál es la sala para escuchar la canción? ajá entiendo ¿tiene copyright de esta canción? pues si tiene copyright no lo sé creo que ha recibido la colección alta la canción música sí, sí si a mí no me preocupa no tenga copyright pero supongo que si la ponen no tendrá no sé no sé no sé que tenía voz de fondo bueno da igual no sé no sé si esto se había parado bueno ahora tienes una canción y sabes que estaban estudiando canciones y que al menos esta canción te dejaba en la cabeza la imagen de un arma y te daba a elegir si 1 o 2 A o B consumirse o desvanecerse tú no has elegido porción consumir me parece bien qué susto pensaba que el Chris que había controlado era un Chris enemigo me mola bastante que cada vez que encontramos algo súper guapo y estamos ahí en plan oh, qué cosa más guapa hemos encontrado salimos y está el Chris en plan de oye, pero que no me estáis haciendo el casito a mí específicamente no, no, no pero qué pero qué haces lo estás haciendo muy a puesta te estás bajando porque quieres qué susto es que lo pasó peor ahora que cuando te dan de tiro es de verdad pensaba ya está se mata para siempre ya Tomasín Tomasín escondiendo las impresoras Tomasín vuelve vuelve a la mesa de dibujo y hace un poco más de benchmark Tomasín es que me acerqué porque fue como este es súper raro porque no es tan negro perdido como las cosas de morir entonces vi que había una cornisita y fue como ¡Uy! ¡Uruwada! y sí hay un área que se llama el foso alternar mapa y aquí me quedé porque como no puedo salir salí y volví a entrar ya, ya, ya el MOA ha tenido lo que sea un feel day de estos o sea sí, pero esto es un váter además ¿por qué llevaba un ascensor al váter? no lo sé no me fijé que era un váter ir a mear en ascensor me parece un poquito un poquito pasarse a ver no sé pero joder nada más no parece hacerme daño porque está quemado sí, por eso no tengo muy claro lo que ocurre aquí joder oye, un ruido muy claro ah, va a tener ¡Hala! ah, igual con esto podemos conectar el ascensor ah, pues quizá porque si no ¿cómo vas a salir de aquí? ¿viendo? salir y volviendo todo ah, vale porque cuando empiezas el juego vas al último punto de control sí, pero ahora sí es algo que un juego se apoye en que tengas que cerrar el juego no, es que yo ah, mira, se está ahí el cuadro de intrigida digo que normalmente te dan opciones que seáis dentro de todo sí, lo que pasa es que eso incluía entrar en la habitación y dije no porque no está no está abierto oye, pero me está gustando mucho eso no es lo que yo quiero vale me está gustando mucho que básicamente llevamos toda la partida en plan de cada vez que ves al rojo es malo y ahora es en plan de no, aquí rojo no hay ahora, bueno tampoco bueno tampoco había una puerta sí me está mirando se había dado aquí este igual es el gilipollas que estaba venga insistiéndole a Carla de que hiciera cosas no es posible estaba haciéndole una vivisección a una ardilla vivisección no ha sido otra es que ¿quién sois? ¡Ey! ¿qué? gente ¿y esto es moho quemado? sí bueno y eso es una impresora igual no debemos está ahí y aparentemente una mesa con dos teléfonos que ha visto el mundo esta mesa con dos teléfonos ha visto muchísimas cosas vamos tiene flashbacks de Vietnam esa mesa puerta cuatro cerrada y otra cuatro la zona está en cuarentena señora no entraría yo no entraría Underhill era hemos oído el que según el parakinético no trabajaba bien la señora creo que era señora sí porque decía tu amiga perdona perdona te has perdido esta es la que está investigando el moho vale nos vamos bueno yo hablaría con ella vale o sea tiene triángulos o sea sí esta no será la que nos dará suele entrar al lugar del trabajo de la gente así como así claramente no sabe con quién está hablando no debería estar en la sala segura ¿por qué? por el gis ese que mencionaron los soldados es que todavía no habéis arreglado ese asunto esta situación podría ser el fin de la agencia ah gis arriba te refieres al moho gis arriba y el moho correcto tal vez puedas ayudarme necesito muestras de diversas cepas del moho y el moho hace que el entorno sea demasiado peligroso para que vaya personalmente en serio muestras de moho pensaba que esto podía ser el fin de la agencia vale y lo será si agencias el moho se propaga ya veo el suelo ya necesitamos encontrar la fuente antes de que sea tarde y para eso adquieren muestras para que se propague ahí en el suelo no con muestras de 5 cepas diferentes mezcladas correctamente podrás adentrarte más en el pozo hasta el lugar aproximado del origen del moho vale ¿y qué pinta tiene esa muestra señora? con acento extraño son como la que tengo en la mesa ¿cuál? he preparado una lista de las que necesito toma para ti están repartidas por todo el umbral echarle un vistazo es el umbral por cierto me llamo Jessie ah pues vale me cae muy mal esta señora pero al mismo tiempo respeto mucho lo mucho que se la suda en general en plan de muy bien turritas mira yo tengo movidas aquí ¿has visto lo que hay fuera? pues esas movidas tengo ¿sabes el gis este? me la suda o sea me suda todo lo que viene a ser la bisectriz de una manera tan espectacular que me voy dejando surco o sea me da igual me importa un culo un culo lo que me quieras contar tráeme moho ¿hablamos con ella o ya volveremos? hablamos con ella ya estamos aquí si hombre llevan mucho en la agencia señora de la bisectriz surada no lo suficiente como para entender sus métodos tienen que arregle el moho pero ¿cómo arreglo algo si su estructura molecular es un misterio absoluto? colegia me lo estaba preguntando me lo está preguntando a mi es retórica es la agencia de control no de comprensión eso es terrible en respuesta a su pregunta investigo umbrales y me han contratado provisionalmente para resolver esto provisionalmente eso es todo de puta madre ¿qué? ¿se han contratado provisionalmente? o sea hay gente fuera de la agencia que está investigando también me gusta mucho pero ¿de qué trabajó esta señora antes? es que es la pregunta es como ¿qué? ¿qué sabemos sobre ese moho? para empezar el término moho es una simplificación excesiva para comunicarnos well actually dicho esto el moho parece ser producto de microorganismos complejos no como el telequinético ese los cojones que dice que no hilan el moho y construyen microciudades para colonizar nuestra dimensión ok además son rápidos para ser tan pequeñitos está apasionante o sea que crece rápido si no va a escuchar ¿para qué me pregunta? pues si te ha escuchado ¿qué le has dicho? le has dicho wow son súper chiquititos son como tan chiquititos y crecen un montón y colonizan y ha dicho oye sí o sea son pequeños y se mueven rápido como osas umbral umbrales umbrales el moho viene de ¿dónde? la dimensión del umbral no tiene nombre hemos identificado el punto de origen pero los hongos son demasiado densos para entrar hemos identificado el punto de origen pero los hongos son demasiado densos aunque pudiéramos imagino que esa realidad ha sido totalmente consumida por los hongos joder descomposición total no se está emocionando una poca señora es su king su king son los hongos ¿qué sabes sobre el gis? ¿qué? acabo de interrumpir el chiste ¿qué quieres que sepa de eso? este es el problema de esta agencia me interrumpen constantemente por estas superfluosidades calma señora no te quites el área no se quite el área y todo irá bien ¿qué te trasto? creía que darle y me estaba gastando una broma por lo sigues llevando no no salga de aquí mientras me ocupo del gis tengo que irme señora ha sido super agradable intenta no sacar esporas de las zonas afectadas esporas sí o sea muestras sí esporas no vale quedamos tres textos nos vamos ya volveremos yo leería los textos de esta señora sí 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 buenísimo y luego ya nos vamos claro es que como las misiones no tienen nivel de dificultad ya pero como está rodeada esta señora de cosas de clearance level 4 voy a decir que probablemente sea el nivel correcto para nosotros pero no lo que avanza la historia ya cada vez recientes retretes televisores escaleras del foso ok vale textos hola raya ¿cómo va todo por allí? ¿disfrutando del mod? ¿te estás acostumbrado a la vida de la AFC? también quería preguntarte cómo fue tu café con Emily es una chica muy prometedora increíblemente lista y que se llama intuitiva y probablemente cadáver pero quiero saber lo que opinas de ella creo que podrías trabajar muy bien juntas en un proyecto aprenderías mucho una de otra tenemos que reunirnos y hablarlo esta persona chipea estas dos súper fuertes es darling en cualquier caso perdón por la interrupción seguro que ahora mismo solo puedes pensar en el modo siempre has sido una mujer muy centrada siempre he admirado eso de ti hablamos pronto Casper esto es algo muy bonito de oír de tus compañeros de trabajo que te llaman centrada en plan de siempre has estado poco alterada mentalmente hablando asunto investigación sobre la utilidad de los umbrales la reciente disertación del doctor darling contiene omisiones muy graves que me siento en el deber de aclarar lo primero es la premisa del ensayo la noción de que el umbral cantera es beneficioso para la agencia mientras que el modo es activamente hostil según sus propias palabras no podemos determinar el valor de estas dimensiones ni de sus formas de vida a través de definiciones burocráticas lo segundo es que el modo es mucho más beneficioso que cualquier roca si los microorganismos que conforman el modo se reconfiguraran las estructuras que serían capaces de crear rivalizarían con los arcacielos más altos la resistencia del modo a las diversas cepas de enfermedades que hemos intentado introducirle podría derivar en si evidentemente esta aplicación es más compleja que coger una piedra y pegarla a un muro pero debo de tener me a preguntar cuánto ha perdido la agencia su entusiasmo por los desafíos consulta en el archivo esto es muy bello porque esto básicamente en los capítulos anteriores Darling escribió un papel un paper que decía mira las abejas las abejas son super guays y son super cucas y dan miel y las avispas son el puto mal son veneno y les deberíamos pegar fuego y esta señora acaba de hacer un paper defendiendo a las avispas en plan de si bueno las abejas dan miel pero son muy sosas pero las avispas son super cucas y es como señora no las avispas con fuego sí umbral activo investigación de moho con que quieres saber cómo va a investigación el moho no Casper aquí la tienes la estructura del moho está formada por organismos microscópicos de apariencia similar a otra cosa tus pene aún no sé si estos penes son los propagadores propagadores originales del moho o si proviene de algún tipo de infección micótica el moho es el organismo más prolífico y resistente que he visto en toda mi vida tengo la teoría de que hay una fuente de moho en algún lugar de nuestro lado del umbral donde ha hecho dos raíces para acelerar su crecimiento en nuestra dimensión llamo a esta fuente aún por descubrir moho 1 funcional sí el moho produce un aroma tentador para incitar a los humanos a que lo consuman se propaga en el pecho no me mires yo no estoy oliendo el juego se propaga en el pecho y pronto se hace con todo el cuerpo controlando las funciones motoras este comportamiento no se había observado antes de mi llegada lo que significa que el moho se ha adaptado a nuestra presencia o estás trabajando para él y apunta a nuestros imperativos biológicos como vía de propagación es una criaturita a lo más ingenesa pronto tendré otra informa pero no entiendo ¿queda algo que leer? que leer no pero según esto el moho posee gente sí no hemos visto gente poseída por moho solo por gis pero posee podría significar para, para, para aquí para aquí no te vayas posee gente es que el problema es que cuando sales empiezan a hablar que son unos pesados y están ahí racataca racataca vuelvete para adentro que si no no nos podemos vale ahora no sé qué coño me distrae mucho cuando hablan el moho posee gente sí posee gente no quiere decir poseeéndote en plan como si fueras una marioneta como hace el gis para hacer su voluntad igual quiere decir simplemente de que te como en plan te devora es posible yo pararía el capítulo aquí matáquese hasta que hay retretes y eso ha dicho que el moho del que queríamos crece cerca de retretes y me estaba preguntando como se cogía el moho yo tampoco lo tengo muy claro pero sospecho que ahora que ahí tenemos la quest lo podemos ir cogiendo en nuestras aventuras por la gente sí, sí por eso simplemente quería quería tenía curiosidad por los aquí hay retretes muy claramente hay retretes me ha gustado mucho este capítulo hacer el backtrack aprender cosas y descubrir toda esta movida del moho primera hoja he calculado muy bien lo que iba a caber en un capítulo oye pues sí lo has hecho muy bien o sea no sabía que íbamos a encontrar en el foso pero esperaba que durara más de dos minutos y lo ha hecho que guay pues nada lo vamos a dejar aquí esperamos que os haya gustado y que volváis la semana que viene a ver como seguimos haciendo cosas vale hasta luego 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 ¡Gracias! ¡Gracias!